Es verdad, si no, es lo que quiero oírlo, si ha sido el día, no lo quiero oír. Bueno, usted. Esto me ha sido un poquito, si no me soportaría que me dijeran, esta fecha ya lo conozco. No, mi amor, mira, además si algún día tengo algún avío, no te preocupes que no te lo voy a contar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.